Hola chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo del plan de un año para aprender a dibujar. Seguimos con la serie y hoy vamos a aprender a dibujar una cabeza desde cualquier ángulo, en cualquier perspectiva y cualquier tipo de cabeza, ya sea un cabezón o una cabecita. Existen miles de métodos diferentes a la hora de hacer esto y en este vídeo de hoy pues vamos a ver uno de los métodos más sencillos que como toda cosa sencilla, cuanto más sencillo, mejor funciona. Ya en capítulos anteriores del plan de un año vimos algo sobre tema de estructura del cuerpo humano, de cómo simplificarlo en formas 3D y vamos a basarnos un poco en eso, de hecho en cosas que ya hemos mencionado en capítulos anteriores, pero que vamos a entrar un poco en mayor profundidad aquí para lo que es la estructura de la cabeza y vamos a ver este método y vamos a ver cómo aplicarlo en diferentes situaciones concretas, en diferentes ejemplos. Para ello vamos al iPad, como todo buen método de cabezas, vamos a comenzar con lo que sería un círculo, como este. Cuanto más redondo mejor, ¿vale? Porque si tu círculo es así, pues bueno, y si tu círculo es así, pues vale. Habrá cabezas cuyas estructuras se asemejen más a círculos ovalados, más que, o sea, que no son círculos, vaya, a óvalos en vez de a círculos, pero de momento vamos a trabajar con un círculo perfecto. Este círculo perfecto no es un círculo como tal, sino que es una esfera, ¿vale? Tenemos que visualizarlo como una esfera y vamos a cortar este círculo, si lo estamos viendo desde arriba, vamos a cortarlo tal que así. De tal manera que este lado y este lado los vamos a eliminar. De tal manera que si cogemos esa esfera y la giramos, vamos a ver que existe un corte aquí y otro que en este caso pues iría por detrás porque la esfera está girada ligeramente, entonces no se ve la parte de detrás. Esto sería como un corte. Esta es la primera figura que vamos a utilizar y la segunda figura que vamos a utilizar es una especie de caja amorfa, una caja que tiene más o menos esta forma. ¿Por qué esta caja con esta forma tan rara? Pues porque si cogemos esta caja y la ponemos tal que así, tenemos, tata, magia, una cara, ¿vale? Lo que sería la estructura básica de una cara. Vamos a trabajar con estas dos formas, pero, por supuesto, dibujar una caja así de repente es un poco raro, ¿vale? De una forma muy concreta y vamos a ver cómo dibujarla de manera muy sencilla a lo largo del dibujo completo de una cara. Entonces, para dibujar una cara así en este método simplificado, vamos a hacerlo a partir de este círculo con vuestra esfera, ¿vale? Con su corte aquí lateral. Primero de todo vamos a encontrar cuál es el punto medio de este círculo, o aproximadamente aquí. Y vamos a fijarnos en ello porque también tenemos que tener en cuenta cuál es la dimensión de este corte que hemos hecho. Este corte tiene que tener una dimensión concreta. Si tenemos aquí el alto, el bajo y el punto medio, vamos a dividir cada uno de estos dos huecos que nos quedan en tres. De tal manera que nos quedan, pues eso, nos quedan tres tercios y esta parte de arriba de este círculo tiene que estar aquí, en el primer tercio. Es decir, aquí nos tiene que quedar un tercio. Y este aquí abajo, pues igual, ¿vale? Sería E y aquí hay un tercio de distancia. Esta sería la proporción perfecta, digamos, para esa tangencia que lo hemos hecho a nuestra esfera. Teniendo la medida correcta, bien hecha, ¿vale? Vamos a tener ahora en cuenta hacia dónde se va a estar mirando nuestro sujeto. Si va a estar mirando de frente, un poco hacia arriba, un poco hacia abajo, porque en función a eso vamos a realizar una línea que nos va a indicar la dirección a la que está mirando, ¿vale? Vamos a tener en cuenta que aquí va a estar la cara, entonces si esa línea va hacia arriba, pues va a estar mirando hacia arriba la cara. Si está hacia abajo, ¿vale? Pues la cara va a estar mirando hacia abajo. En este caso, para que el ejemplo sea bastante educativo, vamos a hacerlo ligeramente mirando hacia arriba y así vamos a poder entender mejor las proporciones de una forma más volumétrica, porque si la hacemos mirando exactamente de frente, las líneas nos van a salir paralelas, muy rectas, muy perfecto todo y no nos va a servir para entender esa forma. Así que, ligeramente mirando hacia arriba. Pues esta línea, si la continuamos, nos va a indicar dónde van a ir las cejas de nuestro personaje. Vais a ver que todas las líneas que vamos a ir sacando van a ir indicándonos dónde van ciertas partes de la cara de nuestro personaje. Ahora que ya hemos marcado esta línea, vamos a marcar otra que la corta en ángulo de 90 grados, perfecto. Bueno, perfecto, más o menos perfecto, porque este punto de aquí abajo nos va a indicar muchas cosas. Primero de todo, que ahí es donde apoya, digamos, la base de nuestra oreja, la parte de abajo. Es decir, nuestra oreja iría una cosa así. Puede ser una oreja más grande, puede ser una oreja más pequeña, pero aproximadamente iría ahí. Y a partir de este punto también vamos a sacar luego nuestra barbilla, la cajita que hablábamos antes. Porque, aparte de eso, también nos va a indicar, si sacamos la línea paralela, ¿vale? Línea paralela a esta y que siga la forma de nuestra esfera, ¿vale? Nos va a indicar la altura a la que va a ir situada la base de nuestra nariz. Otra medida que nos va a interesar de cara a dibujar luego los rasgos de la cara. Y una vez tenemos esto más o menos situado, a mí lo que me gusta hacer es marcar lo que sería la línea de simetría de nuestro rostro. Que en este caso, como está mirando ligera cimente hacia arriba, pues iría un poco así, inclinado, y aproximadamente quedaría una cosa así. No tiene por qué ir paralelo a esta línea, ¿vale? Que hemos marcado, sino que normalmente va un poco en esta dirección, ¿vale? Eso ya, pues, cada rostro lo mismo. Hay rostros que son más así, más asá. Entonces, cada uno es un poco de su padre y de su madre. En este caso, vamos a marcarlo así. Y vamos a continuar sacando líneas, porque igual que hemos marcado esta de aquí, esta de aquí, pues podemos marcar esta de aquí arriba, que nos va a indicar dónde entra el pelo, dónde empieza la entrada de pelo de nuestro personaje. Y, por supuesto, esto nos va a dar todavía más información, porque tenemos esta medida, que es exactamente igual que esta medida, que si sacamos una medida exactamente igual, nos va a indicar dónde va la barbilla de nuestro personaje. Teniendo la medida de hasta dónde llega nuestra barbilla, podemos tirar una línea aquí para indicar dónde iría este lateral, ¿vale? Dónde iría el mofete. Podemos, desde donde terminaba nuestra oreja, bajar un poquito con ligera inclinación y unir a dónde terminaría nuestra barbilla, digamos que por aquí, y ya tendríamos más o menos dibujada nuestra caja. Pero es que aún podemos añadir alguna cosa más, como por ejemplo una línea que nos simule, nos indique dónde iría esta zona del pómulo. ¿Cómo? Uniendo este punto central con dónde acababa ahí la barbilla en el lado. Y entonces nos quedaría esto, y tendríamos ya mogollón de cosas situadas. Aquí ya tendríamos la forma aproximada de lo que sería toda nuestra frente, dónde irían las cejas, los ojos que irían por aquí, donde iría nuestra nariz, que aquí estaría la base, y luego podríamos situar la boca en este espacio. Y tendríamos nuestro personaje que también tiene orejas. La estructura de la cara ya está creada. Podríamos, por supuesto, dibujarle aquí, pues el cuello, ¿vale? Para que nuestro personaje tenga cuello y esas cosas. Y la estructura de la cara ya estaría. Con esta estructura, si eres capaz de entenderla bien y de trasladarla a diferentes poses, vas a poder dibujar prácticamente cualquier cara en cualquier pose sin ningún problema. Todo el tema de cómo dibujar los ojos, la nariz y la boca lo vamos a ver en próximos capítulos. Pero ahora quiero que entiendas esto, lo que sería la estructura básica de una cara. Y por eso vamos a ver ahora algunos ejemplos sobre imágenes concretas, que nos va a ayudar a visualizarlo muy bien y a entender perfectamente cómo esta estructura está ahí metida en cualquier rostro. Os lo voy a marcar sobre la propia foto para que se entienda bien. En esta pose en concreto, pues tendríamos primero la esfera principal de nuestra cabeza. Ahí más o menos. Tendríamos el corte de esta esfera, que haría una cosa así, que coincide justo con esta forma, este plano de la cabeza. Obviamente, justo coincide aquí con donde gira la ceja y donde hay un plano contrario al plano frontal, plano lateral. A partir de aquí, marcaríamos la dirección, hacia dónde está mirando más o menos el rostro, que nos daría la línea para indicar la pose de las cejas. Podríamos marcar la otra línea que baja a la base de la oreja, que ya la tenemos aquí dibujada. Bueno, no dibujada, tenemos la foto. Esta línea, igual, salimos ahí en paralelo y nos daría, digamos, donde iría la base de la nariz y la de arriba, pues, donde iría la base del pelo aproximadamente. Podríamos tirar la línea recta de simetría para indicar dónde va el centro de la cara y con estas medidas que tenemos ya aquí y aquí, pues, la trasladamos aquí, que nos da más o menos donde iría situada la barbilla. A partir de la oreja, bajamos y marcamos la forma de esta cajita y, por supuesto, desde aquí podemos indicar dónde iría la zona del pómulo y también unir la otra forma, el otro lado de la cajita, aquí, hasta la barbilla. Entonces, y bueno, dibujar el cuello, etcétera, etcétera. En resumen, nos quedaría una cosa así. Y a partir de esta estructura, pues, ya podríamos ir dibujando lo que quisiéramos, esa nariz, los ojos, las cejas, etcétera, etcétera. Lo importante es que lo primero de todo, lo que es la estructura de la cabeza, que es para lo que es este vídeo, está bien. Otro ejemplo, en este caso mirando hacia abajo, pues, sería una cosa así. Igual, tenemos la zona de la cabeza, ese corte lateral. En este caso, el chico tiene la cabeza bastante fina, con lo cual, aquí nos va a sobrar un poco y aquí nos va a sobrar otro poco, porque aquí iría también el otro corte, digamos. Y nos quedaría una forma así. Si quitamos la foto, pues, se ve, es una esfera cortada por los dos lados. En este caso, la mirada va hacia abajo, pues, tendríamos esta inclinación y ahí estarían las cejas. Aquí hacia abajo iría la nariz, tendríamos este tercio de la frente y este tercio de la barbilla. Por supuesto, igual la base de la oreja y bajaríamos y uniríamos. Podríamos unir aquí para indicar esa dirección y ya está, ¿vale? O sea, sencillo. Y la línea del centro de la simetría. Obviamente, esto no sale a la primera. Hay que estudiarlo, hay que aprenderse estas formas, hay que aprender a visualizar en el espacio todas estas formas geométricas, todas estas formas simplificadas y aprender a trasladarlo desde una foto hasta un dibujo o una estructura dibujada. Y la última, la más complicada de todas, que es una perspectiva desde abajo, que, madre mía, toda esta zona de la barbilla nos suele confundir bastante. Y todas las formas, la nariz y tal, es como que cambian tanto que se nos hace bastante bola. Entonces, bueno, en este caso, quedaría una cosa así y básicamente sería lo mismo. Nuestra esfera, que en este caso va cortada igual por los lados y en este caso, pues, aquí tiene el corte por aquí y por aquí, ¿vale? Quedaría una cosa más o menos así. En este caso, la dirección de este lateral iría hacia arriba, porque está mirando muy hacia arriba, nos marcaría la ceja, arriba iría eso, la frente, tendríamos la nariz y por aquí la barbilla, la simetría y luego ya, pues, eso, situaríamos el cuello, etcétera, etcétera. Y aquí hay que tener en cuenta esa parte de debajo de la caja, que en la estructura terminada, pues, sería toda esta zona de aquí. Y también, pues, esas direcciones por aquí y la otra dirección que va como hacia allí. Y en resumidas cuentas, pues, quedaría esto. Yo os animo a que practiquéis a dibujar estas estructuras, seguramente se os complique, seguramente os frustre y os saque de quicio y queráis arrancar las hojas del papel o tirar el iPad por la ventana, pero, bueno, si os vais a enfrentar a eso, no os enfrentéis solos y, por supuesto, uníos a Paper Monsters Pro, donde vamos a estar practicando esto en uno de los próximos directos y voy a estar corrigiendo vuestros dibujos en directo para deciros en qué estéis fallando y cómo podéis mejorar todas estas estructuras, porque estoy seguro de que habéis intentado dibujar cabezas muchas veces y, pues, bueno, viéndolo y corrigiéndolo en el momento, se aprende lo que podrías tardar tres años en aprender, lo aprendes en tres minutos, literalmente. Es así de duro, pero es tal cual. Entonces, bueno, así quedarían las tres estructuras de estas poses y, por supuesto, luego podríamos ir dibujando todos los rasgos de la cara, cosa que veremos en el próximo capítulo del plan de un año para aprender a dibujar, donde vamos a aprender a dibujar en una primera instancia todos estos rasgos de la cara en una cara de frente. Luego, ya a partir de ahí, pues, se puede ir progresando, avanzando y acabar dibujándola en cualquier pose una vez has entendido lo que son las proporciones generales. Pero, por supuesto, ese próximo capítulo va a ir en el canal de Paper Monsters. Vas a tener el link en la descripción. Vamos a continuar ahí toda la serie del plan de un año. Así que espero que te suscribas al canal de Paper Monsters y muy pronto, en una semana, como mucho dos, tendremos el próximo capítulo del plan de un año para aprender a dibujar. Acuérdate de darme un buen like. Si no estás suscrito, suscríbete y, por supuesto, métete en Paper Monsters Pro porque, además, ahora dentro de poco se acaba algo enorme, algo descomunal. No quiero que te lo pierdas. En serio, míralo. Ahora, antes del 5 de marzo. Nos vemos en el próximo capítulo. Chao.